para la alcaldía, para la profesora para los profesores para los profesores que nos encierran a ver si nos escuchan a ver esta mañana por favor nosotros entendemos que es un trabajo lo entendemos, pero entendernos a nosotros que también es nuestro trabajo porque llevamos 5, 7 días que no llevamos el sitio de casa Estación Chorreras